Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, yo hace tiempo que me pidió este chico, Saris Gamer, bueno me nominó, ahora lo del tag del youtuber y bueno, por fin he encontrado un ratito, perdona Saris por tardar A ver, él me ha hecho estas preguntas y las contesto lo mejor que con la sinceridad absoluta que me caracteriza Me pregunta, la primera pregunta es, ¿cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Bueno, eso es imposible olvidarlo porque me suscribí al de mi hijo, también Es el primero, ¿eh? Luego ya no sé cuándo lo siguieron, pero seguro, seguro que pues he sido el primero automáticamente Segunda pregunta dice, ¿has cancelado alguna vez alguna suscripción? Pues no, no, mira, yo me suscribo y cancelar no Quizás, bueno, no hago el seguimiento que me gustaría, pero no, no he cancelado ninguna A ver, dice, ¿te has quedado, a ver, te has quedado sin ideas para grabar? No, de momento tengo muchísimas ideas, yo creo que muchas, ¿eh? Tanto de temas para hablar, actuales como, bueno, como blogs, como cocina, cocina, tengo muchísimas recetas que quiero hacer, ¿eh? Fáciles y prácticas Y no, de momento no me he quedado sin ideas Lo que pasa es que tengo poco tiempo para grabar Otra más, a ver, dice, ¿te importa mucho el número de suscriptores? Pues no, de verdad, que ahora mismo estoy grabándome y no he mirado los suscriptores que tengo Sé que son más de 300.000, porque cuando llego a ciertas cantidades, bueno, me lo recordáis vosotros, ¿no? Pero no, 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 a ver, ni mi ego, lógicamente, sí, se siente mejor, ¿no? De, de, ah, qué bien, mira cuánta gente tengo, ¿no? Que me sigue, pero no es primordial para mí, ¿eh? Yo lo que más me llena es saber que a alguien le gusten mis vídeos O me digan que se me han pasado bien O me den las gracias por algún consejo que le ha servido Eso es lo que más, lo que más de verdad me importa, de verdad Siguiente, dice, ¿has hecho alguna amistad en YouTube? Sí, bueno, personalmente De la gente que yo conozco por YouTube, de otros canales Aún no he conocido a nadie Bueno, está claro que mi sobrino sí, ¿no? Pero, pero sí, yo hablo, hay gente con la que es, bueno, llevo ya más, más de dos años Como Neko, Neko Luffy, un saludo Hablando, estamos muy en contacto de, 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 de todo De nuestra vida en general Claro, cada vez tenemos más, más confianza Y con más gente Y también tengo gente actual Me gustaría hablar con muchísima más gente Pero bueno, hay con quien, en los privados sobre todo Pues de vez en cuando nos, nos saludamos O me dicen cómo van las cosas de su vida Que ya son tiempo, más de cuatro años Bueno, voy a hacer cuatro, ¿eh? Y, y la verdad es que, que amistad sí Espero conocer pronto personalmente a, a alguien, ¿vale? Siguiente pregunta, a ver, ¿te cae mal alguien en Youtube? Pues, hombre, no A ver, puede ser que tenga más afinidad por unos canales que por otros No, tampoco es que conozca, bueno Todo lo que hay, ¿no? Pero mal, mal No, quizá, en general, voy a ser un poco sincera Me puede caer mal la gente que estrepa, ¿me entendéis, no? O sea, que a lo mejor quiere tu amistad Pero no porque te, te, te admire Sino porque, bueno, quiere pedirte y pedirte Yo no me importa ayudar, ¿lo sabéis? O sea, no voy a poner exactamente el tema Pero creo que, pero siempre cuando puedo Y hay gente que a lo mejor, pues, insiste tanto Que ya digo, bueno Si no puedo es que no puedo No es que no quiera Pero no, no me cae mal así nadie en concreto De verdad que no, ¿eh? ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Uh, bueno Leo muchos, ¿eh? Yo no digo que todos, pero leo muchos Lo que pasa es que ya no me afectan Al principio sí Al principio de tener el canal Cuando yo leí algún comentario Feo, pues, me contestaba Y, bueno, me sentaba muy mal Pero ahora ya me da igual O sea, realmente O no contesto o le pongo gracias Pues gracias por tu comentario Me pareces muy de mi bocado y tal Pero no, no tengo mucho, ¿eh? Pero bueno, el peor Pues bueno, cuando te dicen Vieja Sé que no soy joven Pero vieja, vieja pendeja No sé, vete a Vete a fregar los platos Y digo, ala, qué machista Ni de qué vieja O anciana Pero no es que vieja, anciana Dios mío, anciana y todo Eh, fea Bueno, eso no me Eso no me Me pone de mal humor Porque, bueno Para la gente que me verá guapa Y otra que me verá fea Y otra que me verá normal, ¿no? Entonces me considero normal Y diría, una ya tiene una edad Y no Ya no es como cuando eres jovencita Que eso te afecta tanto Ahora ya, eso Me afectaría mucho más que me dijeran Eres mala persona Eso sí O qué mala eres Qué mala persona Por tu culpa Tal Pero que me digan Vieja, anciana, fea Eso no No me No me afecta No me afecta A ver ¿Cómo y cuándo grabas? Pues Grabo Empecé con tablet Empecé mucho con tablet De grabar Me la regaló mi hijo Me enseñó él He hecho muchísimas Muchísimas grabaciones Con la tablet Y ahora con mi móvil Este es con el que Estoy grabándome Y bueno Súper genial Porque es muy práctico Así me sirve para todo Es muy manejable Tengo mis fallos Claro Porque no 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 siempre grabo Como debería Hacerlo ¿Y cuándo? ¿Cuándo puedo? Porque La mayoría de ellas Digo Voy a grabar hoy Hoy voy a grabar Pues no sé En cocina O voy a hablar con Estoy pendiente De que con una chica Voy a grabar Hay gente que tengo que hacer Alguna participación Alguna Cooperación Y Y ya me sabe mal Porque es que Quedo un día Y ese día luego no puedo Bueno Cosas de las De las normas ¿Cuándo puedo? Ahora mismo Pues estoy grabando Mi hija dice Vale Pues enseguida Te lo Te lo subo A ver ¿Has dado Dislikes A algún vídeo? No Os explico A ver A todos te gustan No Yo si un vídeo No me gusta O lo que sea No No le doy like ¿Vale? Pero no le doy dislike Lo veo muy bien Que no lo quiera hacer No le doy dislike Porque siempre pienso Que bueno A lo mejor no me gusta a mí Y para gustos Se hicieron colores Y que esa persona Pues se ha tomado su tiempo En hacer ese vídeo Entonces no No es que vea mal Los dislikes Pero yo no No he notado ninguno Si no me Y en medio No puede ir ahí No sé Es un vídeo A ver A ver ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos? Sí Porque Pues Empecé a grabar Bueno Empecé a grabar con mi hijo No sabéis muchísima gente Que yo participaba con él En un vídeo En hacerle compañía Con los de terror Más que nada Pero luego Pues como gente que pedía Que me hiciera un canal Mi hijo me lo hizo Sé que es el 11 de octubre Ahora el 11 de octubre Hará cuatro años Ya veis los pocos vídeos que tengo Van en cuatro años Pero yo ahí Activa Hasta siempre Hasta que me tiréis Hasta que Mientras tenga un suscriptor Yo ahí Y nada Pues ya está Ya están las preguntas Mira no lo hemos hecho muy largo Y bueno Me gusta que Que me conozcáis un poquito más Si queréis que hagamos más Más No sé Preguntas y respuestas O más tag Del youtuber o algo Pues nada Yo encantada ¿Eh? Y que Como siempre Gracias por ser tan fieles Tan Tan honestos Y tan Cariñosos Conmigo Y tan pacientes Y apoyar tanto mis vídeos ¿Eh? Que Que os digo Un saludo para todo el mundo Luego me acordaré De Ay Tenía que haber saludado a Menganita O Menganito Os lo prometí Pero Bueno Al próximo ¿Vale? Que Os quiero mucho Un gran abrazo De mamá osa Y hasta pronto Beso grande